Hola, ¿qué tal amigos de Respuesta TV? Les saluda Ingrid Jocelyn y estas son las noticias más relevantes en la ciudad de Cancún. Luego de que se recibió una llamada anónima a la base de la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de Cancún, en la que se advertía sobre explosivos de la publicación en YouTube de un video en el que contexto se hacía referencia a una amenaza parecida y se exigía la cancelación de vuelos, se activó el protocolo de seguridad, pero al final se dijo que todo fue una broma. Tenemos conocimiento y estamos trabajando con las autoridades federales y estatales en la aplicación de los procedimientos correspondientes, declaró el vocero del aeropuerto Eduardo Riva de Neira. Mientras que en el lugar personal de la Policía Federal, Gendarmería, Ejército y Marina instalaron un filtro de control y por algunos minutos evacuó una parte de la Terminal minutos después, sin afectación en ningún vuelo. Con información de corresponsales, reportó Ingrid Jocelyn para Respuesta TV. Esta fue la información más relevante hasta el momento. Visita nuestra página de internet www.diariorespuesta.com.mx y nuestras redes sociales. Haznos saber tu opinión. Yo soy Ingrid Jocelyn y nos vemos en la siguiente emisión aquí en Respuesta TV.